Hoy iniciamos nuestro acostumbrado recorrido por el interior del país en La Paz, allá en Baja California Sur. Ahí se encuentra Alejandro Acuña, quien saludo con gusto. Alejandro, ¿qué me cuentas hoy? ¿Qué tal Oscar? Muy buenas tardes. En esta ocasión recorrimos el Volcán de las Tres Vírgenes, un lugar bastante intenso y con mucha adrenalina en el municipio de Mulegé, en esta zona de los ejidatarios. Bueno, pues hacen un interesante recorrido turístico por la zona volcánica. A continuación, la información, Oscar. Entrando a la sierra de San Francisco, en el municipio de Mulegé, se ubica el Volcán de las Tres Vírgenes, muy cerca de los límites entre los estados de Baja California y Baja California Sur. La zona tectónica está compuesta por tres volcanes alineados, el Viejo, el Azulfre y la Virgen, el más pequeño. Uno de los atractivos principalmente es la altura del volcán más alto. Cuenta con 2.000 metros de altura. Desde arriba se pueden apreciar los dos mares, el Océano Pacífico y el Golfo de California. Los recorridos son a la zona conocida como la Vaporera de la Virgen, un lugar donde emanan los vapores de agua a presión. Para implementar este proyecto nuevo de manejo de turismo alternativo, turismo de aventura, senderismo en el proyecto de ecotour del volcán de las Tres Vírgenes. Tenemos para ofertar al turismo campismo, paseo recorrido en caballo o avistamiento de borrados y marrón, que es lo que tenemos dentro del área natural protegida. Cerca de ahí está ubicada la base de energía geotérmica, donde se aprovecha el vapor del subsuelo como energético primario, limpio y sustentable que abastece a los principales poblados. Están generando energía eléctrica, que es un proyecto que tiene aquí en la comunidad, en la Comisión. Principalmente el objetivo es sacar la energía eléctrica del vapor. Tres Vírgenes es uno de los principales volcanes que permanecen activos, junto con Bárcena y Eberman, en las islas Revia Gijero y en Popocatépetl, en los estados de México y Puebla. Oscar, es importante señalar que la última erupción fue en 1857, y desde ahí a la fecha, las formas no las continuan activas para que de esa forma se libere energía en la zona volcánica. Esta es la información desde Baja California Sur. Oscar, volvemos contigo al estudio. Te agradezco, Alejandro. Muy buenas tardes. Oye, ahora hasta Puebla ya está Elizabeth Mávila, aquí el saludo con gusto. ¿Qué nos cuentas hoy, Elizabeth? Adelante.